Estoy protegiendo la tercera falange, la que más sufre en este tipo de deporte y nada, y ahora me dispongo a subir la pared. Esto ha sido parte del proyecto de integración a toxicómanos y los hemos traído a escalar porque es un deporte que libera muchas toxinas y desarrolla la mente y el cuerpo. Aquí tenemos a nuestro gurú, estuvo 15 años enganchado a la heroína y ahora desde hace 3 años se dedicó a la escalada y está completamente recuperado. Como veis está muy equilibrado. El equipo que necesitamos para escalar es pies de gato, fundamental, para agarrarte en la roca. Magnesio. Para que no sube las manos, te agarres mejor. ¿Qué impide que los poros de la piel expulsen el temido sudor por los escaladores? Nuestro gran enemigo, nuestro gran enemigo. Nuestro amigo Javi va a intentar la vía 27, la vía con ciertas dificultades. Fukuobr. Aparece, sube la escalera. Enganchar aquí. ¿No? Esas cosas que tienes que usado. Sí. ¿Vale? Entonces te. Baalanzas aquí. Ya tienes. Exacto. Vale. Ahora cambies de pie. Y esta máquina. Y ya lo tienes. Y también el brazo como... Ah, ahora el pie derecho. Es fuerza ahí, ahí ya. Pues sí, la verdad es que... Lo intenta. Lo intenta, pero... Aún le queda ese pelín. Es poco compatible la homosexualidad con la escalada. Es un deporte que tienes que saber al mente, músculo... Muy completo. Me han dicho que se folla, piñón. Me falta un poco de desequilibrio. No. No, ¿cómo? Ya. Saber hacer. Y tomarse las cosas un poquito más... Más en serio. Hola. Hoy hemos empezado con... Con la vía que más problemas me da. Y no lo hemos conseguido. ¿La 18? La 18, correcto. Ajá. Ese que habla ahí es mi mentor. Uno de los mayores hijos de puta que he conocido, pero un buen chaval. Y nada, al final hemos conseguido hacer la vía de 16 con un poco de trampa, pero ya es algo para seguir el próximo día. Con fuerza, el chico lo va a conseguir. Porque de aquí... Y de aquí... Ahí. De aquí... De aquí... Ahí. Y de aquí... Ahí. Y de aquí... Y gracias, ahí. Hoy, hoy, ya. Buenas tardes. Aquí, hoy. Maya, por lo menos. Buenas tardes. Gracias por ver el video.